¿Y cómo podemos resumir la palabra amistad? La amistad en la Biblia es una relación basada en el amor ágape, la lealtad y la confianza. Es un compromiso de apoyo mutuo y sacrificio. La amistad puede tener un impacto positivo en nuestras vidas, ya que nos ayuda a crecer y a mejorar como personas. A través de los relatos bíblicos y las enseñanzas de Jesús, podemos aprender valiosas lecciones sobre la importancia de la amistad y cómo cultivar relaciones basadas en el amor y la fidelidad. Y mira cómo David pensaba de su amigo Jonathan. Mira lo que dice el Salmo 55, versículo 14. Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. No es porque David y Jonathan eran homosexuales, es porque tenían una amistad real, una amistad genuina que no la cambiaban por nada.